Buenas noches amigos de Periscope, ¿cómo les va? Pues nada, que por aquí, exactamente aquí en la delegación Iztacalco, que es el límite de aquel lado, está Iztapalapa, de ese lado está Benito Juárez, este es el eje 6, el eje 6 sur. Bueno, entonces, la situación es que yo he reportado N cantidad de veces a este lado de la avenida, porque siempre hay carros estacionados sobre la banqueta, ahorita vamos a ver cómo se adueñan de la banqueta, tenemos muy poco espacio los peatones y las autoridades, las veces que he mandado el reporte, nada más dicen que sí van y la verdad es que nunca vienen. Es vergonzoso que nuestras autoridades sigan haciendo lo mismo, es decir, la policía siga haciendo lo mismo. Ya aquí una vez lo reporté y la grúa tuvo a bien no ayudarme, está la denuncia contra la policía que no me quiso ayudar. Entonces, vean, vean, aquí es del lado de Iztacalco, vean cómo queda muy poco espacio, aquí vean que está este taxi y hay muchos carros aquí, miren. Aquí está esta camioneta, está sobre la banqueta, ahorita vamos a ver, vamos a pasar por aquí, de esta camioneta también. Aquí es boutique y les ponen alarmas y cuántas cosas le hacen y por acá es una madredería, esta es de la madredería, esta camioneta es de la madredería. Aquí casi no se ve, vean cómo suben todos estos carros, están sobre la banqueta, aquí está atascado en las mañanas, el contacto del secretario no ha servido para nada, de verdad es vergonzoso, que todas las veces que lo he reportado dicen que vienen y nunca vienen, les he mandado fotografías, miren aquí hay otro, y aquí está, ahorita hay pocos, pero en la mañana y en la tarde esto está lleno de carros y no le importa a la policía ni al contacto con el secretario, lo que pasa aquí en la delegación está acá. Entonces repito la dirección, ahí hay otro más, toda esta parte, digo que es una madredería, una madredería. Repito la dirección, amigos, es, la colonia es Militar Marte, es Eje 5, Sur, esquina con Plutarco, Elías Calles, esto, de un lado también está atascado de carros, ahorita van a ver, lo voy a enfocar. Vean cómo está, de aquel lado está también lleno de carros, de ese lado es Iztapalapa, y de este lado es Iztacalco, y de aquel lado de Plutarco es Benito Juárez. Entonces, espero que el contacto con el secretario funcione, aunque creo que va a ser la misma cantaleta de voy a enviar grúas y nunca llegan las grúas, y la vez que vine por acá con una grúa me mandaron por un tubo y me dejaron colgado. Entonces, pues a ver si podemos hacer algo, amigos de Periscope, con esta situación. A ver si ahora sí UCS, o el contacto con el secretario, llega a hacer algo para remediar esta situación. Pues bueno, por tener una ciudad mejor y no haya tanto gandalla, pues nos seguimos periscopiando. Bye.